¿Qué es lo que estamos percibiendo de la gente? Por lo que ve, estamos viendo, lo que estamos percibiendo de la gente es un formato de evento que ha sido atractivo. Recordemos que la idea es reversionar lo que es la noche de gala, el espumante, dándole características de frescura, de modernidad, de masividad y de austeridad. Pero aparte de asociar al evento con una entrada que es muy accesible, las entradas son 2.000 pesos y con eso se accede a una copa y a una degustación de espumante. Así que estamos contentos, muy contentos con la recepción que ha tenido por parte de la gente. Y lo que tenemos pensado es que este sea el primero de muchos eventos que tienen como eje a Guaymallén, la capital del espumante. ¿Por qué es eso? Porque queremos potenciar esa marca, no solo dentro de las fronteras locales, es decir, dentro de la provincia, sino a nivel nacional y por qué no en los países limítrofes y sostener la presencia de los turistas acá en el departamento y que haya un derrame económico, que la actividad turística tenga una presencia fuerte en el departamento. Pero por otro lado, la agenda cultural que tiene que ver con este tipo de instancias produce una oportunidad de desarrollo comercial de las economías sectoriales, de las economías locales que están asociadas específicamente al evento. En este caso, tenemos una oferta vitivinícola que tiene mucho que ver con el espumante, pero también gastronómica. Entonces son instancias que sirven para el desarrollo de los comercios asociados a esa economía. Y por otro lado, como todo evento cultural, sirve para trabajar y fomentar la cohesión social y la cohesión cultural. Yo soy Mabel y soy de Bermejo, Guaymadem. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Amanda, también de Bermejo. Hola, buenas tardes. Yo también soy de Bermejo y soy Hilda. La verdad que este evento, la verdad que me parece excelente. Muy lindo porque es muy novedoso. Hay mucha gente linda. Y yo me he sumado a eventos en Dorrego, por ejemplo, cuando fue en Dorrego. Y me encantaría, me encantaría que esto se hiciera en Bermejo. Porque Bermejo es como que estamos un poquititos olvidados. Entonces creo que también podríamos tener mucho para mostrar y para disfrutar en Bermejo. Vamos a empezar por el nivel producción del departamento. Lo contaba hace un ratito. Hemos tenido la suerte de que al 2023 el INV nos confirmó los datos de que Guaymadem había producido alrededor de 145, un poquito más, 149.000 litros al año, lo que implica que ha sido un año excelente. Y la producción de espumante, la verdad, es que ocupa un lugar fundamental en el desarrollo económico del departamento. El departamento tiene más de 15 bodegas que producen espumante. Entonces hay de las variedades que se les ocurran. Y siendo muy sincera y quizás básica, se producen espumantes, vinos espumantes riquísimos. Bueno, así que nada, en cuanto al contacto que he tenido yo con la gente, ha sido la verdad que más que bueno creo que la recepción por parte del vecino y por parte también del turista. Porque muchas veces, por ejemplo, en el caso de las colectividades, que es cuando uno tiene más contacto con la gente de afuera, he tenido la oportunidad de hablar con personas que salen fascinadas. Entonces, yo creo que el nombre de Capital del Espumante lo tenemos más que merecido. Bueno, respecto a lo que es la fiesta de la Vendimia y la fiesta del Camote, estamos muy contentos, en realidad estamos muy contentos con lo que está resultando a raíz de la agenda vendimial. Este evento, Burbujas de Vendimia, resultó ser la apertura del evento de Vendimia de verano, que la provincia denominó que veranito. Así que ya tuvimos un rol protagónico abriendo ese calendario. Y ahora, hoy acabamos de informar, hace unas horas atrás, a todos los mendocinos que Guaymayen va a seguir siendo protagonista del calendario de Vendimia porque va a ser anfitrión en el Paseo Federal y en la Bendición de los Frutos. Es un evento que se va a generar en el departamento, también en el predio del acceso, específicamente en este caso, en el predio de la Virgen. Así que estamos muy contentos porque ese es un evento que goza de características federales, así que vamos a recibir a todos los departamentos de la provincia de Mendoza y vamos a prepararnos de la mejor manera para recibir a los 18 departamentos, pero aparte a los vecinos del departamento y de toda la provincia. Guaymayen vamos a trabajar para que siga siendo protagonista de la cultura mendocina. 21, 22 y 23 va a ser el Paseo Federal y el 25 va a ser la Bendición de los Frutos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!